Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero regalar una palabra en la que estuve pensando, meditando bastante tiempo y que me parece que es clave volver a ella para reflexionar, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, donde existe una lógica de la inmediatez, del llame ya, del resolver todo rápido, de hacer dieta y en una semana o en un mes bajar no sé cuántos kilos, de cambiar a partir de una sesión nuestra vida para siempre, esta palabra clave se llama dedicación y que está muy relacionada con pensarnos adultamente. Como adultos, nosotros es importante que podamos pensar, de ser conscientes de a qué le dedicamos tiempo, a qué le dedicamos nuestra energía, nuestra atención. Si queremos ver un cambio en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en la crianza con nuestros hijos, si queremos ver un cambio incluso en nuestros hijos, en nuestro vínculo con ellos, es clave que le podamos dedicar. ¿Y qué es lo que le tenemos que dedicar? Tiempo, atención, esfuerzo, mirada, concentración. Es decir, nada, ningún cambio. Lamento, lamento pincharles ahí el globito, la fantasía que tenemos que los cambios se pueden dar de un día para el otro. Sí, hay momentos donde en la vida, pero usa un sacudón que nos obliga a un cambio de coordenadas, pero para que estos cambios y para que todos los procesos sean sustentables en el tiempo, es importante ser conscientes de lo que necesitamos. Necesitamos dedicarle tiempo, lectura, acompañamiento, pasión, mirada a nuestros hijos si ellos están teniendo algún problema, si están teniendo alguna dificultad en la escuela o en su vida. A dónde dedicamos nuestra energía va a producir el cambio que queremos lograr. Pero si no estamos dispuestos, si tenemos la creencia mágica de que los cambios se van a producir como por arte de magia, porque vino, no sé, Papá Noel, o porque compramos esa historia del ya me ya, nos vamos a perder la oportunidad de realmente hacer cambios sustentables. El secreto para obtener resultados en la vida, no sé, si queremos tener una vida saludable mínimamente tenemos que dedicarle un tiempo a cocinar, a hacer actividad física, a desconectar, a conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra intimidad. Entonces, para poder obtener esos resultados tenemos que dedicar energía, tiempo, a invertirlos en nosotros mismos y en eso que queremos cambiar. Sea nuestra salud, sea la salud de nuestros hijos, sea el comportamiento de nuestros hijos, sean nuestros vínculos afectivos, es decir, dedicar, cultivar la atención y acompañar los procesos, es parte de nuestra vida diaria. Mientras sigamos apostando y creyendo que la solución es inmediata y ya, nos estamos perdiendo el poder de ir transformando el proceso y los cambios, ir lográndolos de menos a más, ¿no? Entonces, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes porque creo que en este tiempo dejar en manos de lo mágico, de el otro o de la inmediatez, el cambio, nos deja muy en un lugar infantil, apropiarnos de nuestra energía, de nuestro tiempo, para ver a qué se lo vamos a dedicar, en dónde lo vamos a concentrar, es clave para recuperar nuestro poder personal y para ir instalando en nuestra vida los cambios que queremos realizar. Por una construcción de conciencia, de adultez, donde seamos los hacedores y nos dediquemos a hacer cotidianamente esos cambios que queremos ver en nosotros mismos y en el mundo. Espero que anden bien, les mando un beso muy, muy grande y que se apropien de esta palabra que es clave para transformarnos. Bye, bye.